...por favor, ir, o sea, están ofreciéndose para ir ya mismo a dar una mano en el combate del fuego. Bueno, un rato la seguimos con este tema también. Bueno, y un sábado con mucha información, ¿eh? Con mucha información, se está dando una movilización a favor del gobierno que se empezó a movilizar a través de las redes sociales. Ustedes recuerdan, seguramente lo habrán visto, un video de Brandoni, por ejemplo, convocando a esta marcha en los alrededores del obelisco, y este es el panorama a esta hora. Una imagen aérea en los alrededores del obelisco porteño, donde está trabajando Nuria González Rouco. Hola, Nuria. Hola, Valeria, Gustavo, buenas tardes. Mucha gente que empezó a llegar minutos antes de las 5. Esta movilización estaba pautada para las 5 de la tarde. Algunas personas que ya desde más temprano, te diría casi desde las 4, que empezaron a acercarse, principalmente con banderas argentinas. Ustedes lo van a ver. Algunos sí, con carteles en apoyo al gobierno, con esta idea de revertir el resultado de las PASO y tratando de demostrar el apoyo al gobierno de Mauricio Macri. Como yo les decía, mucha gente que se ha reunido en el obelisco y que también llevó a los cortes de la 9 de julio, como ustedes pueden ver, si bien se permite el paso de auto, sobre todo a aquellos que vienen del sur al norte, del otro lado está completamente cortado. De hecho, ya hay gente de tránsito trabajando y también el metrobús está cortado con esto, ¿no? Principalmente, y ustedes lo van a ver seguramente en las imágenes aéreas, banderas argentinas. Sí. Vos sabés que estamos viendo las imágenes del dron. Y claro, la convocatoria era alrededor del obelisco, en principio. Pero el dron nos está mostrando cómo la gente está yendo por diagonal a la zona de Plaza de Mayo. Pareciera que avanza hacia Plaza de Mayo, es cierto. Sí, yo estoy un poco más lejos y la verdad es que les voy a pedir a ustedes si me pueden relatar esas imágenes que ustedes están viendo. Porque hasta hace algunos minutos, digamos, lo que yo llego a ver es que está cortado 9 de julio y corrientes. Claro. Allí es donde se encuentran los manifestantes. No llego a ver si se empiezan a movilizar. Y por eso les pido a ustedes que con las imágenes del dron, este... Sí, lo que estamos viendo ahora es Diagonal Norte. Completamente. Desde la imagen aérea, como si... Corrientes, de hecho, la vemos despejada en este momento. Como si el grueso de la movilización hubiera encarado Diagonal Norte hacia la Plaza de Mayo. Es clarita en ese sentido la imagen, aún desde gran altura. Se ve. Se ve, se ve. Una gran cantidad de gente. En Diagonal, completa. Diagonal está completa. Completa de gente. Bueno, a ver, si bien no estaba organizado o pensado que se movilizará hacia Plaza de Mayo, sí estaba la posibilidad certera. Y de hecho, hablando con policía y con gente de tránsito, también ya estaban preparando para organizar también el operativo allí en la zona de Plaza de Mayo en caso de que la movilización vaya hacia allá. Es decir, lo que tengo entendido es que ya están las inmediaciones de Plaza de Mayo, también las calles cortadas, previendo que podía pasar, ¿no? Y que no es solamente una convocatoria hecha aquí en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del obelisco, sino también en varias plazas en toda la Argentina. De hecho, ustedes seguramente lo vieron en redes sociales, estaba circulando la convocatoria para Buenos Aires en el obelisco y también en otros lugares, en otras plazas principales en las ciudades de la Argentina. Lo que yo sí les puedo decir, más allá del dato que ustedes me están dando, que la gente empieza a ir por Diagonal Norte, es que llega mucha gente caminando del lado norte, digamos, de 9 de julio hacia el obelisco, de hecho está completamente cortado, como yo les decía más temprano, y con esto, con las banderas argentinas, ¿no? Muchos que han venido o con sus escarapelas o también con las banderas atadas en los hombros o la bandera en una especie, atadas a algún palo, tipo una especie de mástil. Eso sí, en muchas familias, la verdad es que hay mucha gente aquí en el microcentro porteño que, insisto, una convocatoria que era a las 5 de la tarde, pero que ya minutos antes había empezado a llegar y también, obviamente, el operativo de seguridad, ¿no? No tanto de policía, sino de la gente de tránsito para que esta zona, si bien los sábados no hay el mismo tránsito que durante la semana, eso es obvio, pero sí para tratar de controlar los autos y también el metrobús, que es fundamental para que los colectivos puedan agarrar otro recorrido. Evidentemente está claro que la gente ha decidido ir para Plaza de Mayo, teniendo en cuenta que a veces es complicado reunirse en los alrededores del obelisco, por las características del obelisco, como vos bien decís, Nuria, está el metrobús, está la avenida propiamente dicha, que la policía trata de no cortarla permanentemente para no complicar el tránsito y masivamente, como lo vemos, claramente la gente está yendo para la plaza. Donde no hay, hasta donde tenemos un escenario ni nada montado, en ese sentido era salir a la calle en apoyo de esta convocatoria que nació en redes sociales. Exactamente, no, no hay nada organizado y de hecho, insisto, no estaba en los planes al principio de esta convocatoria movilizarse, pero bueno, sí, dadas las condiciones, quizás elijan ir hacia Plaza de Mayo, también teniendo en cuenta que es un lugar mucho más amplio quizás y donde no se afecta tanto el tránsito. Bueno, habrá que ver si todos los que se juntan acá en el obelisco van hacia Plaza de Mayo o algunos deciden quedarse aquí y otros manifestarse hasta Plaza de Mayo. Vamos a estar atentos con esos movimientos porque, insisto, todavía sigue llegando gente. Bueno, y lo vamos a ir contando y mostrando. En un ratito volvemos a conectarnos con vos, Nuria. Esta no es la única marcha, es la marcha central, porque bueno, empezó la movilización en redes hablando de esta convocatoria al obelisco, pero paralelamente empezó a convocarse a la misma situación en las principales plazas del país, sobre todo en las principales capitales. Ustedes están viendo allí lo que está ocurriendo en otros lugares de la República Argentina. Allí en la zona central, en la ciudad de Córdoba, evidentemente, ese es el patio Olmos. Allí tienen lo que está pasando en Córdoba. Santa Fe creo que era la otra imagen, la que se está pixelando un poco. La ciudad de Santa Fe. Parte de la... Mendoza. Ah, Mendoza. La otra, la de la punta. Córdoba y Mendoza. La punta es Mendoza. Ahora sí. Bueno, algo de lo que está pasando ahora, tras esta convocatoria, que claramente reúne a aquellos que hace tan solo dos semanas se expresaban en las urnas. Es imaginable pensar que esa misma gente es la que ahora, bueno, decide salir a la calle para expresar el apoyo después de un resultado que no fue para nada favorable. Sí, uno de los objetivos de la marcha, más allá de mostrarle apoyo al Gobierno Nacional en esta recta final de cara a octubre, también es, bueno, convocar a fiscales, ¿no? Lo han dicho los organizadores en las redes sociales, cualquiera ha podido leer ese pedido.